Una vez que tienes tu flor lista, que está bien hidratada y que ya la limpiaste, estos son algunos de los tips que yo te sugiero para hacer tus arreglos de flores. Cuando vas a hacer tus arreglos de flores yo recomiendo que la mesa tenga una altura que te permite estar derecho trabajando, o sea, si tus mesas son tradicionales, no van a tener la altura, entonces yo te recomiendo que los puedes poner arriba de un bloque y ya con esto logras la altura deseada para no lastimarte la espalda. Tu mesa siempre debe de estar limpia, no debe de tener agua, por eso es que te sugiero que tengas una toalla para estar limpiando constantemente tanto las hojas que se pueden caer de tu follaje, los tallos que vas cortando y el agua que se desparrama ya sea por la espuma floral o por tu florero. Súper importante que siempre esté limpia tu mesa. Antes de hacer tus arreglos de flores, cerciórate de que ya tienes todo lo que necesitas para elaborar el arreglo, que ya tengas tu espuma floral, húmeda, que tengas tus floreros, si vas a hacer el arreglo en floreros, que tengas todas las flores que necesitas para tu arreglo. De esta manera, tu arreglo va a fluir, tu creatividad y todo va a ser más armonioso para ti. Cuando estás haciendo un arreglo de flores, siempre debes trabajar tú enfrente de tu arreglo y la base la debes de poner a la orilla de la mesa. Hay que cortar la flor una por una en el momento que la vas a meter en tu arreglo de flores. Es recomendable que la flor no esté más de 40 segundos fuera del agua. Para saber de qué tamaño cortar las flores, hay que medirla en base a tu arreglo floral y no al canteo. Por ejemplo, cuando tu arreglo floral se hace directo al agua, se mide para que el tallo llegue al fondo del florero. Cuando el arreglo floral se hace en espuma floral, el tallo debe entrar aproximadamente de 5 a 10 centímetros en la espuma y se mide según el ángulo y espacio donde vamos a insertar la flor. Inicia tus arreglos de flores marcando las dimensiones, el alto, lo ancho y luego ya puedes rellenar. Para lograr balance y simetría en un arreglo floral redondo, la clave está en ir girando con cada flor que pones. Cada flor tiene su espacio y su lugar en el arreglo floral. Tome en cuenta que los botones se van a abrir y algunas flores seguirán creciendo. Para dar dimensión, acomoda las flores en distintas profundidades. Para mantener proporción en un arreglo de flores que vean florero, es recomendable que la altura de tus flores sean el doble, o sea tu florero más, otra vez el florero máximo el doble y la mitad más. Y cuando tu arreglo es redondo, debes de nada más hacer el doble. De esta manera, tu arreglo va a ser una pelotita alrededor de tu base. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!